El presidente de la república exigió una disculpa pública a los impulsores de la reforma energética, ya que, dijo, incentivó actos de corrupción. A su vez, advirtió que en el Ejecutivo Federal, no somos tapadera de nadie, luego de que el juzgado octavo del Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México amparó al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht. Todavía estoy esperando a los defensores de esta reforma. Los estoy esperando para que hagan un ofrecimiento de disculpa al pueblo de México. ¿A poco no es importante dejar de manifiesto que no solo hubo corrupción, sino que son muy ineficientes? Desde Palacio Nacional, el primer mandatario apuntó que proporcionarán toda la información respecto al caso, bajo el cuidado de que no se viole el debido proceso y respeto a la Procuraduría General de la República, encargada de emitir las penalizaciones. Así fue la conferencia matutina del día de López Obrador, pero esto lo tiene que resolver la Fiscalía, en todo aquello que no afecte el que se haga justicia debe de haber de transparencia por completo. Es un asunto nada más de carácter legal, pero no somos tapadera de nadie. Aunque la reforma energética, fue un desastre, y los técnicos, están como para mandarlos al parvulito, no la cancelará, pues le daría la razón a quienes lo tacharon de autoritario. Tampoco les vamos a dar el gusto de que sigan engañando a la gente de que somos autoritarios, dictadores que nos comparan con dirigentes de otros países. Toda esa propaganda chafa, vulgar, corriente, fustigó contra la oposición del PAN, que en días recientes difundió una serie de spots en la que comparan al presidente de la República con Hitler. En su lugar, pondrá en marcha un plan para rescatar la producción energética y petrolera, la cual presentará este fin de semana en Chiapas y Tabasco. Cabe resaltar que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, fue destituido de la FEPADE por presuntamente entorpecer las averiguaciones, tras confirmar que la Fiscalía a su cargo investigaba a Lozoya. Además, ayer la UIF presentó su primera denuncia contra una red de lavado de dinero de la delincuencia organizada. ¡Gracias!